La princesa Helena de Grecia y Dinamarca nació el 2 de mayo de 1896 en Atenas, Grecia. Fue la tercera de los seis hijos que tuvieron la futura reina de los helenos, Sofía, nacida princesa de Prusia, y su esposo, el futuro Constantino I de Grecia, que era primogénito y heredero del entonces rey Jorge I y su esposa la reina Olga, nacida gran duquesa de Rusia. Por lo tanto, por parte de padre, Helena estaba emparentada con los mismísimos zares rusos, y por parte de madre, era sobrina del kaiser Guillermo II de Alemania y bisnieta de la reina Victoria, ya que su madre era hija de la primogénita de la monarca británica. La princesa Helena fue educada en casa por tutores e institutrices, y tenía una relación estrecha con su hermano mayor Alejandro, que era su hermano favorito, pero a lo largo de su vida también tuvo una excelente relación con su hermano pequeño, Pablo. Su vida familiar se vio a menudo perturbada por la tensión política en Grecia, y la familia pasó varios años en el exilio. Cuando la princesa Helena cumplió 17 años, Grecia sufrió una serie de guerras impopulares y fallidas, y muchos culparon al abuelo de Helena y monarca gobernante, el rey Jorge I. Las tensiones finalmente estallaron, y el abuelo de Helena, el rey Jorge I, murió de un disparo mientras paseaba el 18 de marzo de 1913. Así su padre se convirtió en el nuevo monarca gobernante como Constantino I de Grecia. En aquella época, la Primera Guerra Mundial ya estaba en marcha, y el padre de Helena luchaba por mantener la posición de neutralidad en Grecia, pero ser cuñado del emperador alemán lo hacía imposible. Esto acabó sumiendo a Grecia en el caos, y como era de suponer, el estrés que le generó todo aquello, y cansado de las presiones de las potencias aliadas y de buena parte del pueblo griego, en 1917, Constantino I de Grecia abandonó el poder sin abdicar, con la esperanza de poder volver algún día. Los aliados no estaban del todo preparados para establecer una república popular en Grecia, por lo que necesitaban un miembro legítimo de la familia real para ocupar el trono. Esta persona tenía que ser un gobernante títere dócil, y eligieron a Alejandro, el hermano favorito de Helena. Mientras Helena y el resto de la familia huían de Grecia, Alejandro se convirtió en el nuevo rey de los helenos, y, lamentablemente, Helena nunca volvería a ver a su hermano. La princesa y su familia se exiliaron entonces en Suiza. Como el padre de Helena entonces estaba bastante enfermo, la familia real decidió enviar un barco a la isla griega de Tinos para buscar el icono de la virgen con el niño, que aparentemente curaba a los enfermos. Esto dio lugar a una serie de milagros increíbles que sacudieron el mundo de la princesa. No solo encontraron el icono, sino que después de besarlo, el padre de Helena se recuperó parcialmente. Al presenciar este milagro, la princesa Helena desarrolló una profunda religiosidad. En 1920, mientras la familia real griega estaba en el exilio, la reina María de Rumanía y sus hijos los visitaron. Esto resultó en el compromiso del hermano de Helena, el futuro rey Jorge II de los helenos, y la princesa Elisabeth de Rumanía. Al grupo pronto se unió el príncipe heredero Carol de Rumanía, que regresaba de un viaje alrededor del mundo, con la intención de separarlo de su primera y ex esposa, Sisi Lambrino, que era plebeya, pero también la madre de su hijo primogénito. Por instancias de sus padres, los monarcas de Rumanía, este matrimonio fue declarado ilegal en 1919 por la Corte Suprema. El príncipe Carol y Helena no podían ser más diferentes. Ella era una princesa aristocrática en todos los sentidos, amable, elegante, hermosa e inteligente. A Carol le gustaba la fiesta, y coleccionar amantes, cuantas más mejor. Sus diferencias, junto con los obvios intentos de la reina de Rumanía de hacer de casamentera, hicieron que su relación inicial fuera fría. Después de viajar juntos a Rumanía para el anuncio del compromiso de Jorge y Elizabeth, Helena y el príncipe Carol regresaron juntos a Suiza, y fue entonces cuando se volvieron más cercanos, como consecuencia de que sucediese en Grecia una tragedia. El 25 de octubre de 1920 llegó un telegrama con una noticia devastadora para la princesa Helena, su hermano Alejandro, que se encontraba solo en Grecia. Había perdido la vida a causa de una sepsis, después de que fuera mordido por un mono. Cuando llegaron a Suiza, el príncipe Carol le pidió al padre de Helena su mano en matrimonio. Al principio, los padres de la princesa no estaban muy convencidos de aceptar la propuesta. La infame reputación de Playboy de Carol lo precedía, y sus padres no querían que le rompiera el corazón a Helena. Sin embargo, la princesa estaba decidida a casarse con él, y acabaron cediendo. Su compromiso fue anunciado en noviembre de 1920. El 14 de noviembre de ese mismo año, los partidarios de la familia de Helena ganaron las elecciones contra los que estaban en el poder, lo que permitió a la familia real regresar a Grecia. La princesa Helena regresó a Grecia con su prometido, y ella enseñó a Carol todos los rincones de Atenas. Helena y el príncipe heredero Carol de Rumanía se casaron el 10 de marzo de 1921 en la Catedral Metropolitana de la Anunciación de Atenas, en Grecia. Helena fue la primera princesa en casarse en Atenas. Después de una corta luna de miel, Helena, ahora princesa heredera de Rumanía, viajó allí con su nuevo marido, estando ya embarazada de su primer hijo. Los dos se instalaron en el chalet foissor, situado a las afueras del castillo de Pélez, en la pequeña ciudad de Sinaia. Durante un tiempo, todo parecía ir bien entre Helena y su marido. Mientras Carol cumplía con sus obligaciones oficiales, Helena utilizó su influencia como miembro de la realeza para involucrarse profundamente en el trabajo social, e incluso fundó una escuela de enfermería en la capital de Rumanía. Sin embargo, las cosas empezaron a desmoronarse rápidamente, especialmente poco después de la llegada al mundo del único hijo que tendría el matrimonio, el futuro Miguel I, nacido el 25 de octubre de 1921. El parto había sido muy complicado para la joven madre y requirió cirugía, con siete meses de embarazo. Esto debilitó mucho a la princesa. Los médicos le prohibieron tener otro hijo, lo que significaba que este bebé sería el último. Otro periodo de agitación en Grecia hizo que el control de su padre sobre el trono se volviera tenue una vez más. Preocupada por su padre, Helena fue a visitarlo en enero de 1922. Trágicamente para ella, su marido aprovechó este breve periodo de separación para volver a caer en sus antiguas costumbres de Playboy, pero la princesa no tardaría en darse cuenta de la gran equivocación que había representado su boda. En septiembre de 1922, un golpe de estado arrebató la corona al padre de Helena, lo que obligó a sus padres a exiliarse en Italia. Devastada por la tragedia de su familia, Helena abandonó Rumanía y se instaló con su familia durante un tiempo para prestarle su apoyo. Sin embargo, las cosas siguieron empeorando. El padre de Helena, cuya salud se deterioró rápidamente, falleció en enero de 1923. Perder a su padre rompió por completo el corazón de la princesa. Su matrimonio ya estaba en crisis, y ambos fueron incapaces de reconciliarse. Entonces Carol comenzó un romance con Magdalapescu, y por esta amante, que provocó un nuevo escándalo del príncipe, se vio obligado a renunciar a sus derechos al trono en 1925 y abandonó el país. Para empeorar las cosas, su suegra pensó que Helena era parcialmente culpable de la decisión de Carol de irse. Con la renuncia de su marido, Helena también perdió el título de princesa heredera de Rumanía, y el gobierno le otorgó tan solo el de princesa de Rumanía, que era un título vacío. En julio de 1927, el suegro de Helena, el rey Fernando de Rumanía, perdió la batalla contra el cáncer y falleció, por lo que el único hijo de la princesa, Miguel, ascendió al trono con tan solo cinco años. Hasta que su hijo alcanzó la mayoría de edad, un consejo de regencia encabezado por el cuñado de Helena, dirigió el país. Sin embargo, a Helena no se le permitió formar parte del consejo de regencia, y no tenía ningún poder político en Rumanía. Se vio simplemente reducida a ser una figura decorativa, abandonada en un país que le era todavía muy ajeno, pero demostró una extraordinaria dignidad, quedándose al cuidado de su hijo, y ejerció una responsabilidad admirable que le hizo ganarse una gran popularidad y reconocimiento ante el pueblo. A finales de ese año, Carol le pidió el divorcio a Helena, a lo que ella inicialmente se negó, pero más tarde cedió al consejo del gobierno, y la pareja se divorció formalmente el 21 de junio de 1928. Sin embargo, aburrido de la vida junto a su amante, en junio de 1930, Carol regresó a Rumanía tras un golpe de estado, organizado por el primer ministro Luliu Maniu. El parlamento anuló su renuncia previa al trono, y fue proclamado rey Carol II de Rumanía. En las dos semanas posteriores a su encuentro, políticos rumanos y funcionarios de la iglesia presionaron a Helena para que reanudara su vida con Carol, y por lo tanto, que aceptara la corona junto con él. Helena aceptó a regañadientes, pero le exigió una residencia separada. Durante un tiempo, los dos mantuvieron las apariencias, apareciendo juntos en eventos públicos, y ocasionalmente comiendo juntos. Helena permaneció en su casa de Bucares con su hijo, sin embargo, cuando se le presentó un decreto del gobierno para confirmar a Helena como su majestad, la reina de Rumanía, Carol se negó a darle tal título, basándose en su divorcio previo. Su tensa relación se volvió todavía más difícil, y cuando la amante de Carol, la Pescu, llegó a Rumanía, Carol le arrebató a su hijo Miguel, y solo le permitió verlo a cambio de su silencio político. Sin embargo, finalmente decidió exiliarla por completo y alejarla de sus partidarios. Fue un golpe humillante para Helena, pero no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Después de un periodo de negociaciones, Helena consiguió que su ex marido le diera una cantidad importante de dinero. Obtuvo el derecho a pasar cuatro meses al año en Rumanía, y el derecho a ver a su hijo en el extranjero dos meses al año, pero su marido le puso la condición de que no apareciese en fotografías con el niño. El enano estaba dispuesta a obedecer, y Carol se enfureció y la desterró para siempre de Rumanía. La princesa se asentó con su anciana madre en Villa Esparta, Florencia, durante un largo periodo de tiempo, encontrando una sensación de estabilidad, y todavía podía ver a su hijo dos meses al año. Las tornas volvieron a cambiar en 1940, en el transcurso de las extraordinarias dificultades de la escena internacional durante la Segunda Guerra Mundial. Alemania obligó a Carol a abdicar del trono, y el hijo de 18 años de Helena se convirtió en rey bajo la atenta mirada del dictador Ion Antonescu. Una de las primeras decisiones de su hijo fue pedir a su madre que volviera al país para estar a su lado, y convertirla de esta manera en su principal consejera ante la titánica tarea a la que se enfrentaba. Helena entonces, por parte de las cortes, recibió el título de su majestad la reina madre de Rumanía, y fue un pilar fundamental en los convulsos años de su hijo en el trono, tanto durante la Segunda Guerra Mundial como después, ya con un régimen comunista, que convirtió al joven monarca en poco más que un títere. Pero Helena no estaba dispuesta a que esto sucediera, y apoyó abiertamente al régimen, mientras socavaba sus esfuerzos, lo que la puso en grave peligro. Una de sus maniobras fue tan arriesgada que es inolvidable. Ayudó a proteger a los ciudadanos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ella habló personalmente con Antonescu para detener su deportación, utilizando sus conexiones políticas para apoyar su apelación. Finalmente, logró obligar a Antonescu a emancipar a sectores de la población judía. Por esta acción, el Estado de Israel la reconoció en los años 90, 11 años después de su muerte, como justa entre las naciones. La relación entre Helena y Antonescu siguió empeorando. Miguel I organizó una resistencia contra el político, y este acusó a Helena de susurrarle planes de traición al oído de su hijo, y amenazó con abolir la monarquía si surgían más complos traicioneros. A pesar de la amenaza, Helena y su hijo Miguel no se echaron atrás, y el 23 de agosto de 1944, Miguel derrocó a Antonescu en un golpe real. Rumanía estaba sumida en una crisis política, y entre los intentos de establecer un nuevo gobierno, los actos de sabotaje en todo el país y la poderosa Unión Soviética pisándoles los talones, Helena tenía mucho trabajo por delante. Finalmente, su hijo decidió que el país necesitaba establecer un gobierno elegido democráticamente. Esto disgustó mucho a la Unión Soviética. A pesar del peligro, Helena apoyó a su hijo en cada paso del camino. En respuesta a la desaprobación de la Unión Soviética, Helena y Miguel básicamente se pusieron en huelga, y se encerraron en el Palacio de Elizabeth durante seis semanas. Su decisión los dejó en una posición increíblemente difícil. En un acto que sorprendió a Helena, los países democráticos occidentales se negaron a apoyarlos, e incluso la princesa Elizabeth expresó su apoyo a los funcionarios comunistas en Rumanía. Su posición como soberanos se hizo aún más precaria, y los funcionarios comunistas no les permitieron olvidarlo. Finalmente, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, pero la paz no cambió la suerte de Helena. A lo largo de 1946, el nuevo gobierno fue ganando cada vez más poder, mientras que Helena permaneció atrapada en el Palacio, que se estaba desmoronando lentamente. Helena y Miguel no tenían acceso a agua corriente durante tres horas al día, y ni siquiera tenían electricidad la mayor parte del tiempo. Como era de esperar, el nuevo gobierno no tenía prisa por ayudarlos. En 1947, madre e hijo viajaron a Londres para asistir a la boda del primo de Helena, Felipe Mountbatten, con la princesa heredera Isabel del Reino Unido. Esto le dio a Helena una excusa para viajar al extranjero y escapar de Rumanía un tiempo. Visitó a familiares, e incluso tuvo la oportunidad de ver a su hijo enamorarse de la princesa Ana de Borbón Parma. Finalmente, y a pesar de las múltiples advertencias por parte del gobierno de que no lo hicieran para poder abolir la monarquía sin problemas, Helena y Miguel regresaron a Rumanía el 21 de diciembre de 1947 y se encontraron lejos de ser bien recibidos. Su regreso obligó al nuevo gobierno a enfrentarse directamente a los dos y exigió que Miguel abdicara. Miguel se negó, afirmando que el pueblo debería poder votar sobre una decisión como esa, pero el nuevo gobierno amenazó con ejecuciones masivas si no aceptaba abdicar. Entonces Miguel se vio obligado a renunciar al trono. El país fue proclamado una república y Helena y su hijo abandonaron Rumanía el 3 de enero de 1948. Comenzó así un larguísimo exilio de cuatro décadas para la familia real rumana. Helena no volvería a pisar el país. Se instaló primero en la famosa Villa Esparta, en Florencia, que tan bien conocieron familiares como su sobrina, la futura reina Sofía de España, quien siempre tuvo una relación excelente con su primo Miguel. El partido comunista los expulsó de Rumanía sin tiempo para llevarse nada, por lo que Helena tuvo que buscar soluciones. Vendió activos extranjeros cuando pudo, lo que les ayudó a salir adelante, a duras penas. Para empeorar las cosas, un espectro de su pasado volvió atormentarla, su ex marido. Carol, que aparentemente se había escondido en las sombras durante todo este tiempo, salió de la nada para acosar a Helena, acusándola de mantener a Miguel alejado de él. Esta vez, sin embargo, Helena no tuvo que enfrentarse sola a Carol. En un giro sorprendente, Miguel finalmente le dejó una cosa en claro a su padre. No quería saber nada ni tener nada que ver con el hombre que, abierta y repetidamente, humilló a su madre. Miguel había decidido que no quería volver a ver a su padre nunca más. Por fin era una victoria para Helena, y vendrían más pequeñas victorias. El matrimonio entre el hijo de Helena y la princesa Ana de Borbón Parma estuvo plagado de problemas, el más importante de los cuales fue su religión. El hijo de Helena era católico ortodoxo, mientras que Ana era católica romana. Sin embargo, Helena no estaba dispuesta a permitir que la religión se interpusiera en el camino de la felicidad de su hijo, y logró organizar una boda entre los dos en Atenas, a pesar de las protestas de la familia de Ana y del gobierno rumano. Incluso considerando todo lo demás que Helena logró llevar a cabo, este fue probablemente uno de sus momentos de mayor orgullo. Hacia el final de su vida, Helena vio crecer a su familia, que ya no tenía títulos ni deberes reales. A pesar de sus dificultades económicas, se las arregló para viajar con frecuencia para visitar a su familia, e incluso inició una relación romántica con el rey Gustavo VI Adolfo de Suecia. Aunque ambos compartían su amor por las artes, las plantas y por sí mismos, Helena se negó a casarse con él cuando Gustavo se lo pidió. Cualquiera que hayan sido sus razones, Helena vivió una vida plena hasta que se acercaba el final. En 1979, Helena ya no podía vivir sola. Vendió su mansión, abandonó Italia y se mudó a Lausana, Suiza, para estar cerca de Miguel y Ana. Un año después, el 28 de noviembre de 1982, Helena falleció a la edad de 86 años, habiendo vivido en relativa oscuridad su entierro en el cementerio de Boa de Bua en Lausana. Fue silencioso. El 19 de octubre de 2019, Helena fue enterrada nuevamente junto a su hijo y su nuera en la nueva Catedral Archidiocesana y Real de Cúrtea de Arches, en la región de Valaquia, Rumanía, recibiendo sepultura con todos los honores de una reina, dejando detrás un gran legado humanitario, pero también una vida extraordinaria y desgarradora. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.